¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se miden y que se lo están pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo vincular nuestra cuenta de Gires Studio con nuestra cuenta de Google, lo cual es bastante rápido, pretty fácil. Bueno, primero que nada, para jugar, ¿sale? Para jugar ya se admite, Paladins, Rogue o Real Royale, cualquiera de estos cuatro juegos. Lo siguiente que hay que hacer es que yo les voy a dejar este link en la descripción de este video, ¿sale? Y nos vamos a ir aquí a donde ustedes abren ese link y lo vean. Nos vamos a ir aquí a esta opción que tenemos aquí y nos vamos a ir a configuración de la cuenta. Ya que nos vayamos en configuración de la cuenta, nos vamos a ir aquí a donde dice cuentas vinculadas. Vamos a bajar hasta abajo y nos vamos a ir aquí a donde dice Google. Y le vamos a dar aquí a donde dice vincular. Nos va a aparecer en cuáles de todas las cuentas nosotros queremos vincular. Yo en mi caso pues va a ser esta de aquí. Lo siguiente que hay que hacer es que ya se nos está vinculando. Mira, ya se nos vinculó la cuenta de Google. Con nuestra cuenta de Gears Studio para jugar ya sea los cuatro juegos que les mostré hace rato en pantalla. Ya sabes que si te gustó el video dale like, comenta, comparte y suscríbete. Y si te suscribes activa la campanita de notificaciones. Así para cuando yo suba un video les notifique.